Hola queridos amigos y bienvenidos al canal Yurichannel TV Yo he subido muchos videos también a Tik Tok Las personas están muy interesadas en estas compras de pasto Y hay mucho dilema de los precios, ya no es lo mismo comprar un pasto La calidad, o sea si voy a pagar tantos dólares allá, mejor los compro acá Bueno, yo quiero mostrarles hoy todo lo que yo en sí compré Lo traje para acá Bueno, lo primero que quiero mostrarles es estos zapatos Miren, o sea no sé si ustedes lo deben ver bien, pero fíjense Estos zapatos son de una marca que tiene Colombia, se llama Estudio Efe Acá en Quito también la venden, pero realmente la marca es cara No sé si ustedes se ubican, pero Belinda ¡Wow! La saca su marca de ropa en Estudio Efe Y salen las portadas, la promoción y todo Bueno, el hecho es que este video de ustedes lo van a encontrar de 100 dólares para arriba acá en Quito Y estos zapatos son de Estudio Efe Yo cuando los vi a lo lejos dije, o sea, esto no me queda Pero yo quería, quería realmente unos zapatos Bueno, primero porque venía esa mi tendencia a usar esto y a no usar tanto tacos O sea, quería algo que me quede, ¿no es cierto? ¿no es cierto? Y lo que quiero mostrarles es la calidad del zapato Es como de goma Esto de acá es como si fuera cuero Es como sintético, como que brilla Como que es elegante Miren Yo le pongo esto Y me queda así Miren O sea Me encantaron Me encantaron, la verdad Les voy a mostrar cómo lucen los dos Si ustedes quieren saber los precios de este Me pueden seguir en Instagram Y yo ahí les envío toda la información de todos los precios Todas las cosas que les voy a mostrar Y cuánto me salió a mí Miren Y ahí están No sé si ustedes lo pueden ver Pero Miren O sea, me encanta A mí me encanta Habían estos lazones y estos rosados Así que me los compré los dos El próximo video que yo voy a hacer Les voy a mostrar la diferencia de cosas que yo he comprado en Ecuador De marca Y las cosas que traje de Pasto Colombia Esto es de aquí No olviden que están suscritos Suscríbanse al canal Activen la campanita Y compartan este video Como bien Ustedes saben Lo necesitan en sus redes sociales Así el canal crece Y yo puedo seguir haciendo videos ¿No se fijan si bien? Este zapato es igualito que el otro Es como sintético Es bien suave la parte de abajo Bien suave Este es aquí Estudio F ahí dentro Bueno, pero han sido los zapatos más suaves que yo he tenido ¡Wow! Así se reflejan Así luce Esta es la primera calidad de cosas que yo traje de Pasto Del Mall Que ustedes van a ver ahí en el canal de YouTube Y otra de las cosas que traje Es esto Miren esto Miren la calidad de esto O sea, quiero que le vean ¡Wow! Es bien linda Es de Estudio F Miren Dice Estudio F Habían diferentes tipos de sobre todo Pero me encanta La calidad de la ropa Miren La voy a poner así No sé si ustedes lo logran ver A ver Ok Esto es así Que si yo me siento esto queda así Miren Miren O sea, esta ropa realmente es muy elegante Me dicen ¿Cuál es el precio? ¿Cuál creen que fue el precio cuando lo compré? Y yo les digo El precio en sí que yo había comprado Bueno Otra de las cosas que quiero mostrarles Es Leonisa ¡Wow! Bueno, ustedes saben que acá Leonisa igual en Ecuador Bueno, Leonisa es una marca colombiana Pero que acá en Ecuador Se vende muchísimo Y miren Yo me compré esto acá Quiero que me dieran cuánto creen que vale Esto de aquí Bueno, además de Leonisa es muy bueno Es muy buena calidad Miren Es así Se vende muchísimo Pero yo le encontré este En los descuentos de Pasto Colombia Allí en el mall Donde ustedes ven el video anterior Está Leonisa en descuentos Y bueno Que esto de aquí No sé si se fijan Se adapta súper bien Para que justamente no se vea nada Ni en las blusas Ni en los vestidos Ni en la parte que me sigan en Instagram Yo les voy a decir toda la información Allí de cuánto cuestan estas cosas allá en descuento Miren Pero yo creo que vamos a dar la calidad De las cosas en descuento que estuvieron Y este de acá es otro Miren Es como juvenil Es como de algodón en la tela No sé si fijan Esto es como juvenil Como chévere Y bueno Este también lo encontré En los descuentos de Pasto Colombia Y otra Miren Wow Este me encanta Estuvo mucho tiempo en tendencia Por esto de acá No sé si se fijan Estas Estas tiritas de aquí Cuando uno se pone Se queda Más a la vista Esta tira Entonces cuando uno se pone una blusa Se queda como la tira por aquí Y se ve súper Súper femenino Súper bonito Y esta es otra de las cosas Y este fue el más económico que encontré todavía Miren Estas son las cosas que había comprado Y bueno También quiero decirles que De este centro comercial De este mall Que ustedes pueden encontrar cosas En pesos colombianos A 10 minutos de aquí Hay un mall Que también Tiene Es mucho más grande Y tiene Mucho más cosas Yo realmente quería Un Apple Watch Sobre todo porque Quería poder Bañarme Meterme al mar Meterme a la piscina A donde sea Lavar los platos Y que no se dañe el reloj Porque cuando uno Está usando el reloj Y se mete el agua Y se daña O me lo saco Y lo dejo Y se me olvida Entonces Me compré este de aquí Que Este es en marca Fossil Y esto se puede meter Uno hasta 30 metros Sobre el agua Debajo del agua Ustedes van a encontrar Muchísimas más cosas Como el Apple Watch La computadora Apple Y bueno Muchísimas otras cosas Como las que Miren Yo Había comprado esto Yo Esto está muy en tendencia Es una licuadora manual ¿No? Luego esto Hace El puré de papa Yo he hecho puré de papa Tortilla de De verde Que el verde Es bien duro Y simplemente Uno coge Y le conecta esto Menciono aquí abajo En los comentarios Sigan en Instagram Y yo les digo Cuanto me costó esto Esta de acá también Es una prendora de aire Que ustedes ya hayan visto En mis videos anteriores Yo realmente quería tener esto Porque se supone Que con esto Estreímos sin aceite No tenemos necesidad De estar pendientes De apagar la hornilla Porque esto Simplemente se le pone El tiempo Y se le saca Y se come mucho más sano Aquí Estaba Estaba mucho más Que ahorita Pero Pude comprarla ya Y Igual Es una de las cosas Que también pude adquirir Y quiero que me digan Aquí abajo En los comentarios Cuanto creen que me costaron Yo les voy a decir El precio Siganme en mi Instagram Para poder decirles Todo esto Y Compartan este video Compartan este video Para que Otras personas Sepan de la Calidad de las cosas Que pueden encontrar Si quisieran irse A Pasto Colombia También tengo un video De Pelileo Si es que quieren Comprar en Ecuador Ese es el centro Más grande Que tenemos De compras A un buen precio Y de muchas cosas De buena calidad Igual Que las hacen Nuestros propios Artesanos Y les invito A que vean Y bueno Les invito A que vean Todos los videos Que están En mi canal De YouTube De Pelileo De Colombia Hay muchos videos Que ustedes pueden ver Y les puede interesar Y sobre todo Les invito A que los compartan Para que más personas Se vengan Bueno Y quiero enviar Saludos A todos los que Se han suscrito Al canal En los últimos días Cristian David Pachón Yuli Ramos Tony Michelle Luis Gonzalo Guapulema Vinces Eduard Villa Estefanía Rosero Ronald Herrera Que alegría Que sean parte Del canal La verdad Es que a mí Me alegra Muchísimo Saber que Ustedes Ven mis videos Y me va a alegrar Muchísimo más Todavía saber Qué es lo que piensan De cada uno de ellos Y si los comparten En sus redes sociales Es mucho mejor Porque así Me ayudan a mí A que el canal Pueda crecer Bueno Quiero responder Los mensajes Que me han dejado En los videos Últimamente Mis saludos Faltaron Ojalá En el próximo video Claro que sí Julio Benítez Muchos saludos Qué alegría En verdad Que seas parte Del canal Que veas los videos Y sobre todo Te invito A que los compartas En tus redes sociales A todos los videos Que te gustan Compártelos Para que otras personas También se añadan Al canal Y yo pueda Seguir haciendo contenido Y nos estamos viendo En el próximo video Que estén muy bien ¡Gracias!